Michael Vicente Almerina Robinson A. García Rosario Juan B. Robert Joranes Adrián Roca González Soto ¿Cómo están muchachos? ¿Quién reportamos? Te pregunto, ¿qué mensaje quieren llevar con este documental? Pues con este documental, el mensaje que queremos llevar a la audiencia y al público que lo va a ver hoy es que el Centro para Puerto Rico, una fundación de la ex gobernadora Silvia María Calderón se dedica a ayudar a las comunidades que necesitan ayuda maquinada y el Centro para Puerto Rico le ofrece los recursos, las herramientas para que esas comunidades se echen hacia adelante y especialmente en estas comunidades, ellas no quieren que venga la fundación y la ayuda de dinero ellos quieren hacer lo suyo ellos mismos y quieren echar hacia adelante ellos mismos son comunidades de autorexión, etc. y eso es el Centro para Todos, el tema, el título debido a que el Centro para Puerto Rico es la casa de todo el mundo y todo el mundo puede venir a buscar la vida del Centro para Puerto Rico ¿Quién quiere decir una palabra? Bueno, pues sí, mi nombre es Edu y creo que lo que él dice es muy importante la ideología principal del Centro para Puerto Rico no es brindar una ayuda al instante creo que la idea principal del Centro para Puerto Rico es crear líderes que es lo más importante es educar a las personas que quieren ser educados a las personas que quieran, necesiten una ayuda y quieran, tengan esa meta de lograr algo el Centro para Puerto Rico va a estar ahí presente para abrirles las puertas y brindarles la educación que ellos necesitan creo que eso es lo más que queríamos enfocar en el documental que no es tanto que lo dan todos sino que ellos lo que brindan es las herramientas para crear líderes que especialmente eso es lo que necesita Puerto Rico líderes que vayan fomentando nuevos planes de mercadeo de empresas y esas cosas y educación quiero darle gracias primero al Centro para Puerto Rico por su tiempo y estar con nosotros a Ila Cañona, a Eloisa especialmente a Bethsaida Rafael, que es líder comunitario por darnos su tiempo desde su agenda a Ejtia y pues a la Universidad del Salado de Corazón a la profesora Frevili por su apoyo siempre con nosotros dándonos la mano y a mis compañeros Edwin, Robinson, Michael y Juan así que espero que disfruten en el documental que está súper bueno un centro para todos